El tener presente que esto nos afecta a todos, nos puede pasar a cualquiera, no hay grupo etario, es decir, lo vemos a veces con pacientes que tienen 12, 13 años y lo vemos con pacientes abuelos de 70 años, así que lo importante es que uno tome conciencia de que nos puede afectar y que hoy contamos con estas herramientas, con lo que estamos utilizando que es el test rápido que nos da accesibilidad a la prueba y entonces poder saber en minutos si uno porta este tipo de infección y si es así poder tratarlo y evitar que se complique en tiempos posteriores. Hoy una persona con infección por VIH puede hacer su vida totalmente normal, pensar en los proyectos que tenía, puede formar una familia, tener hijos que no se infecten, así que el panorama es más que óptimo. La otra ventaja que tenemos acá en el país que contamos por suerte con esquemas de tratamientos antirretrovirales de primera línea, así que no, y totalmente gratuitos. Tengas o no tengas obra social, tenés acceso a este tipo de medicamentos y realmente eso nos ha cambiado mucho el panorama de la pandemia y la epidemia dentro de nuestro país. El test es, bueno, por supuesto que damos la información necesaria para la realización del test, luego es un pinchacito en el dedo, sale una gotita de sangre que se pone en una tirita reactiva y eso a los pocos minutos ya se obtiene el resultado y se hace la devolución. En caso de ser un resultado positivo se vincula con el servicio de salud y en el caso de ser un resultado negativo se da nuevamente la información necesaria para continuar con la prevención. Es muy importante que esté todo el equipo y la interdisciplina porque no se trata solamente del hecho de hacer test o hacer una gran cantidad de test, sino que la importancia de la realización de las pruebas es conocer el diagnóstico y en el caso de los diagnósticos positivos que puedan acceder a sus tratamientos, obviamente. Lo importante es poder saber, conocerse, cuidarse, acercarse a hacerse el test a cualquier efector de salud que van a ser recibidos, hacernos el test y tener relaciones sexuales, cuidándose, usando preservativo, eso es lo fundamental. ¡Gracias!